Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a toda mi gente que me sigue en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, sean todos bienvenidos. Bueno, hoy estamos aquí con un nuevo video para pasarles un poco de información, mi gente. Un saludo y muchas bendiciones desde aquí de Portugal. Hoy vamos a hacer un video sobre, si a usted le interesa este video, que es hasta el final. Si usted tiene, entró aquí con sus hijos, si usted está entrando desde 2024 con hijos, con dos, tres hijos, con su familia grande, le va a interesar. Hoy vamos a hablar del abono de familia, escalón por escalón, de aquí de Portugal. Para toda mi gente latina que está entrando a vivir este 2024 aquí en Portugal. Vamos a hablar del abono de familia, que es el escalón aquí en Portugal, que mucha gente no conoce, mi gente. No sabe qué es escalón uno, escalón dos, escalón tres y escalón cuatro. Entonces, si usted está entrando o ya está aquí en Portugal con su familia, con sus hijos y sus hijos ya están a la escuela, es importantísimo que usted se quede a ver este video. Vamos a hablar de este video para poder ayudar a ustedes con estas informaciones, ¿ok? Aquí tengo anotadas unas cosas porque es mucha información. Sé que son muchas las dudas que ustedes tienen. Es una gran parte de dudas de todas las personas cuando entran aquí en Portugal, más cuando hacen estas aplicaciones, ¿ok? Estas llenan, se llenan formulario. Un montón de dudas que usted no sabe por dónde comenzar. Bueno, este abono de familia, mi gente, eso se pide. Usted lo puede hacer en la Seguranza Social o, más que todo, para mí, pues, es mejor mucho más en Internet. Porque si usted lo pide, va directo a la Seguranza Social, a veces usted no consigue nada porque allá hay mucha información y usted mismo tiene que llenar todos los datos. Y yo digo, si usted no puede llenar porque todo el formulario es en portugués es en portugués. Si usted no puede llenar el formulario y lo hace en Internet, pídele favor a alguna persona, ¿ok? Para que le haga ese favor. Vamos a hablar de los beneficios que usted tiene derecho. Todo depende del grado, del escalón que va a decidir para su hijo en la escuela. Así es como va sucesivamente. Como ya le decía, escalón uno, escalón dos, escalón tres y escalón cuatro. ¿Qué es lo que usted tiene que pedir primero cuando llega aquí en Portugal? Bueno, mi gente, cuando usted está aquí en Portugal, ¿cuál es lo primero que usted tiene que tener? Son sus primeros documentos, NIF, NIS y todo lo demás, toda la documentación. Cuando las personas o nosotros tenemos hijos y venimos a vivir aquí en Portugal, tenemos que sacar todas las documentaciones de nuestros hijos también, que es sumamente importante si usted va a pedir esta clase de ayuda, ¿ok? Entonces, para pedir este abono de familia, que así se llama, abono de familia, y tienes primer escalón, segundo escalón, tercer y cuarto escalón. Para usted pedir esta ayuda, usted tiene que tener, terminar hecha la manifestación de interés o usted tiene que tener la residencia, ¿ok? La tarjeta de residencia aquí en Portugal cuando entra. Un ejemplo, si usted es una familia que ya está aquí y su esposa no está trabajando y su esposo ya tiene la residencia y usted tiene sus hijos, ya sea uno o dos hijos, Entonces, su esposo, si él ya tiene la residencia, él puede pedir el abono de familia, ¿ok? Él tiene derecho. O si la esposa también ya tiene la residencia y está trabajando, tiene derecho a pedir el abono de familia. Es una ayuda del gobierno de acuerdo con el rendimiento de su agregado familiar, ¿ok? Para que las personas entiendan. Si usted es casada y tiene hijos, un ejemplo, si usted está sola con su hijo, también usted puede pedir ese abono de familia para su hijo. Si usted ya tiene hecho la manifestación de interés o ya tiene la residencia. Yo aconsejo hacerlo en línea que es más favorable porque a veces uno va en la loja del ciudadano y a veces uno no consigue nada, mi gente, porque a veces los atendimientos allá son horribles. Entonces, yo aconsejo hacerlo en línea por internet usted mismo o pídele a favor a alguna persona. Entonces, ellos van a ver los valores de la renta y así ellos van a ver cuánto ustedes tienen derecho y van a definir el escalón que le va a tocar a su hijo. Si es escalón uno, escalón dos o escalón tres, ¿ok, gente? Lo que yo les digo es el rendimiento. El rendimiento es que si usted es una familia, si ustedes ya están trabajando, el salario de ustedes, de su esposa, de su esposo, todo eso va a contar a la hora de pedir esa clase de ayuda. Si su esposa no está trabajando, no tiene problema. Por ejemplo, si el esposo está trabajando, tiene la residencia o la manifestación de interés, también puede pedirlo. Todos los escalones hacen que usted pague un valor menor en el almuerzo de sus hijos, ¿ok? Yo estoy contando mi experiencia porque yo cuando llegué aquí, yo vi muchos videos de esa clase de ayuda, pero nunca pedí porque pedían la manifestación. Yo no tenía la manifestación porque fue, como les dije, yo me hice ciudadana a través de mi esposo. Entonces, fue diferente, pero cuando ya tuve la residencia, yo digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer y nunca lo hice. Más, mi gente, es importantísimo que usted corra atrás de pedir esta clase de ayuda. Corre atrás de pedir abono de familia para su hijo. Porque todos esos escalones hacen que usted pague un valor menor en el almuerzo de su hijo en la escuela. Por eso que les digo que es muy importante. Yo no lo hice porque siempre he estado ocupado, 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 y digo que lo voy a hacer cuando yo venga en casa, ya tengo que hacer almuerzo, tengo que hacer más cosas, y no lo hice, pero es importantísimo. Y dependiendo de su escalón, así ellos van a tener algunos beneficios en la ciudad que usted vive. Ejemplo, depende del escalón que su hijo va a recibir del abono de familia, así son los beneficios que su hijo va a recibir en la Cámara Municipal, en la escuela. Un ejemplo, el escalón es el escalón de más, el escalón uno es el escalón de más bajos recursos, para que usted entienda. Si usted califica, un ejemplo, si usted califica para el escalón uno, usted tiene bajos recursos, bajísimos recursos, y usted no va a tener que pagar el almuerzo de su hijo en la escuela. Todo va a ser gratuito si usted califica para el escalón uno. ¿Ok? Importante que lo sepan. Y ahí no va a pagar la comida de su hijo en la escuela, todo va a ser gratuito, mi gente, todo. ¿Ok? Es sumamente importante que usted corra atrás. El escalón dos. El escalón dos, usted paga un valor menor para los que pagan el escalón cuatro. Como se puede imaginar del escalón uno, usted no paga nada. Si usted califica, toda la comida de su hijo en la escuela es gratuita y otras muchas ayudas, también que su hijo tiene beneficios en la escuela, que la Cámara Municipal lo brinda. ¿Ok? Ahora, si usted ya califica para el escalón dos, usted paga un valor menor para los que pagan el escalón cuatro. ¿Ok? Importantísimo. ¿Y quién decide esa ayuda? ¿Qué escalón usted le va a tocar? Un escalón uno, dos, tres, cuatro. Es la seguridad social, mi gente. Ellos son los que deciden qué escalón le toca a usted, de acuerdo con los rendimientos de su familia. Si usted es una familia y su esposo no está trabajando, usted ya sabe que uno de los dos ya tiene residencia o manifestación de interés, ellos pueden aplicar el abono de familia. ¿Ok? Es importante correr atrás de esa ayuda. ¿Por qué? Porque los derechos de sus hijos es importante. Ya que ustedes o nosotros decidimos venir a vivir aquí en Portugal, en tierras portuguesas, nosotros como emigrantes también tenemos derecho de esa ayuda que el gobierno nos da. ¿Por qué? Porque también nosotros, gente, pagamos impuesto. Nosotros pagamos impuesto al gobierno, contribuimos con el gobierno. ¿De qué forma? Usted paga su seguridad social todos los meses cuando está trabajando. Si trabaja con recibos verdes, usted está pagando su seguridad social todos los meses. Cuando usted va a hacer compras, usted coloca su número de NIF en las compras. Usted está contribuyendo con el gobierno. Entonces, por eso es que ante nosotros somos emigrantes, también tenemos derecho de esa ayuda, porque estamos contribuyendo con el gobierno en estas tierras portuguesas. Si nosotros ya decidimos venir a vivir aquí en Portugal, entonces tenemos derecho como emigrantes a recibir estos beneficios. Es importantísimo correr atrás, atrás de esa ayuda del gobierno. No quiere decir porque somos emigrantes, nosotros no tenemos derecho de recibir esas ayudas. No tenemos derecho, sí, porque estamos pagando impuestos y estamos contribuyendo con el gobierno en tierras portuguesas. ¿Ok, mi gente? Entonces, no tenga vergüenza de pedir esas ayudas. Yo no lo he hecho porque yo tengo mucho trabajo y cuando vengo aquí a cocinar, tomar un baño, descansar, y digo mañana, mañana, nunca. Pero ahora que yo me mudé a una ciudad más grande, voy a correr atrás de esa ayuda. ¿Eso para qué? Para beneficiar a mi hijo en la escuela, porque él tenga beneficios en la escuela. Él tiene computador en la escuela, le dan una computadora nueva, él tiene otros beneficios, como ya dije, que si uno califica, ellos tienen derecho a otros beneficios, a otras ayudas que la Cámara Municipal brinda. Entonces, es importantísimo correr atrás de esas ayudas de bono de familia, ¿ok? Para beneficiar a nuestros hijos, porque ellos tienen derecho. Y no tenga vergüenza de pedir esa ayuda, porque usted no está haciendo nada malo. ¿Ok, mi gente? Entonces, esto es lo que yo les quería pasar. Este video es importantísimo para ustedes, pasándoles que ustedes apliquen, hagan eso, corren atrás de esta ayuda de abono de familia. Usted puede calificar para el escalón 1 y usted no paga nada, o el escalón 2 y va a pagar una cuota benmini, ¿ok? Y su hijo se va a beneficiar en la escuela también. A veces dan una bolsa de materiales que da la Cámara Municipal. A veces da, y eso le beneficia a su hijo. Entonces, es muy importante, mi gente, hacer ese abono de familia y aplicar y correr atrás. Para eso, usted tiene que ver muchas informaciones. Después voy a hacer un video, qué documentos necesita para poder hacer el abono de familia para su familia, ¿ok? Más para eso, usted ya sabe. Llegó en Portugal, haga su manifestación de interés, junte todos los documentos, saca copia de todos los documentos para poder hacer ese proceso. Yo esta semana lo voy a hacer, ya me puse manos a las obras, mi hija me va a ayudar, que es la que me ayuda con todo. Esta semana lo voy a hacer, yo tengo mucha información que brindarles, pero a veces por el trabajo, uno no pasa estas informaciones, pero yo sé también que hay muchas informaciones otro lado. Por en así, si usted quiere una información más detallada, también podemos hacer una videollamada. Más así, ya es mi tiempo separado, que a veces yo brindo mi tiempo para las personas, ¿ok? Mi gente, entonces, corra atrás de ese abono de familia para sus hijos, para que tengan beneficio en la escuela, ¿ok? Y así usted también se puede ahorrar un dinerito para otros gastos que usted va a tener, ¿ok? Mi gente, entonces, por eso, yo espero que les ayude un poco este video con estas informaciones para las familias que están entrando o para las familias que ya están aquí en Portugal y alguno de ellos ya tiene residencia. Lo puede hacer, solo juntar todos los requisitos y tener tiempo para ir a llenar el formulario o hacerlo en línea, ¿ok? Entonces, mi gente, espero que les haya ayudado de alguna manera con estas informaciones sobre el abono de familia. Yo lo voy a hacer, de ahí voy a contar mi historia, que me dijeron, que me respondieron, más esta semana. Yo voy a colocar documentación para hacer el pedido de abono de familia. Y les voy a contar qué escalón me tocó, ¿ok? Y les voy a decir cuáles son los documentos también, así que suscríbanse a mi canal, siguen mi canal, siguen mis redes sociales, denle me gusta a mi Instagram, denle me gusta, yo coloco muchos videos en mi Instagram, en mi Facebook, con muchas informaciones. Entonces, ya saben, y también recibo mucha gente que viene por medio de mi canal de YouTube, que quieren mí, mi tiempo, y mi tiempo yo les brindo a ellos, ¿ok? Entonces, un abrazo fuerte desde aquí de Portugal, y ya estaremos, no se olvide, con el otro video, ¿ok? Para ver cómo me fui. Después también les voy a estar hablando, voy a hacer un video sobre el médico de familia, que es sumamente importante también, ¿ok? Bendiciones, un abrazo, y espero que haya ayudado con estas informaciones. Hasta el próximo video.